Muy buenas tardes, damas, caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Fidahamu. Yo me estoy riendo nada más empezar. Esto es muy buena señal, ¿verdad? Bueno, hoy estamos haciendo aquí el nuevo capítulo del modo carrera que estoy haciendo con el Real Vegariz en FIFA 19. Y como veréis, pues bueno, he puesto musiquitas para darle un poco más de hype, como se suele decir, a este partido que vamos a echar contra el Sevilla, mi arma, en Sevilla. Veréis que sigo todavía sin la cámara. Yo todavía no puedo poneros la cámara. Siento esta privacidad. Pero hay que respetar un poco la intimidad en determinados sitios. Pero sí que os adelanto que en el partido del sábado, que no el del viernes, el del sábado, sí que habrá ya camarita. ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis por eso, que va a estar solucionado más pronto que tarde. Bueno, me veréis que estoy aquí con la épica del partido y estoy viendo aquí la alineación con la cual voy a jugar contra el Sevilla, mi arma. Estoy aquí dudando entre poner a Fede o a Luismi. Creo que era en el banquillo. A mí me gusta mucho más Fede por aquello de que tiene mejor toque de balón que Luismi. Y además una cosa muy importante, que es que además de ser pivote defensivo, Fede puede hacer de central. Y eso a mí me viene muy bien. Sobre todo para evitar utilizar a Kiko Olivas, que Kiko Olivas es cierto que parece que es el defenestrado del equipo. Pero también es cierto que, bueno, tenemos que empezar a mentalizarnos de que ya no va a estar con nosotros en el equipo. Así que, bueno, poco a poco. Otra novedad que voy a poner contra el Sevilla va a ser... Voy a dejar de decir Sevilla con Z, que yo creo que los hispalenses, como me pillen por aquí, me van a pegar una paliza y muy bien dada. Así que vamos a dejarnos de gaitas, Borja. Bueno, me veréis que tengo aquí la duda entre poner a Javi Moñano o a Antonito. Antonito hizo un partido lamentable contra... ¿Contra quién fue? Contra el Eibar. Y voy a poner a Javi Moñano porque da mucha más seguridad en labores defensivas. Por lo demás, veréis que he puesto en el banquillo a Fede en la posición de central. Y también he puesto a Joel, a Antonito en la banda derecha, porque hay que tener un recambio. Por si acaso pasa algo con alguna lesión que se pueda dar en Javi Moñano. Y luego completan el banquillo. Pues aquí... Cotan, creo que era. Ahora tengo que volver a leer. A ver. Es que estoy aquí cambiando las instrucciones. Vamos a ver a Noir. Está bien. Yvi, que es otra de las novedades le he puesto en el medio izquierdo en lugar de Daniel de Verde. Quiero ser un poco... Quiero tener más el balón en Sevilla. Suele ser un equipo que le gusta tener mucho el balón en el medio campo. Así que es muy parecido al Betis en cómo juega. Al menos en el FIFA. Y sí que, como veréis, estoy poniendo aquí a Ivi con la libertad de movimientos. Con la opción de desmarcarse. Que me haga la opción de Daniel de Verde. Pero ganamos el toque de Ivi. Que tiene un poco más de toque de balón que Daniel de Verde. Bueno, termina el 11. Vale. Cotan, Oscar Plano, Verde y Duye Cop. Eso termina la convocatoria. Luego en el 11, pues habéis visto que jugamos con Masip. Con Guitian. Con Boyullo Escalero. Con Nacho. Javi Mojano. Anuar. Anuar que va a ser de los baluartes del equipo. Alcaraz. Michel. Ivi. Poison Ivi. A la derecha Keco. Y en punta a la Cobra. Enes Unal. Así que ese va a ser el 11 de gala con el que vamos a jugar contra el Sevilla. En el estadio... ¿Cómo era? Sánchez Pijuán. Ya me he olvidado de los nombres de los estadios. Es que hay tanto barullo de nombres. Nosotros que jugamos con la equipación negra. 9 minutos. Despejado. Así me gusta. Leyenda la dificultad. Clima despejado. Normal. De balones el Mesta. Y ahí tenemos el 11 de gala. Con el que vamos a jugar contra este equipo hispanense. Vamos a ver que tal se nos da. Y vamos a ver si sacamos al menos a un puntito. En esta visita muy complicada. Al estadio del Sevilla. Muy complicada. Yo creo que va a ser de los partidos más complicados que hemos tenido a domicilio. Junto con el partido que tuvimos en el Bernabéu. Aunque sí que es cierto. Que con las buenas sensaciones que estoy cogiendo con el equipo últimamente. Yo me muestro muy optimista. De cómo se pueden dar las cosas en este partido. Bueno partido que va a comenzar. Vamos allá. Bueno pues nos presentan aquí el partidito. Ramón Sáchez Pijuán. Sevilla Fútbol Club. Real League Club de Fútbol. Sí señor. Ahí vemos al trío. La la la. Al cuarteto. La la la. Que me diga. A Michel. Voy a bajarme un poco el retorno. Ahí. Y como siempre que nos siguen poniendo la. La clasificación del Madrid. No lo entiendo. Yo esto me imagino que sea porque tiene una pequeña crisis interna. Y tienen que enfatizarlo de cara a la retransmisión. Pero bueno. De cualquier manera. Pues se ve que es importante para nosotros la clasificación del Madrid. Y es también que a ponernos la. Oye vaya saltito que voy de ahí. Venga ponernos la cada vez que empieza el partido. Bueno. Bueno entrenador de Sevilla que es Pablo Machín. Y aquí vemos los saludos. Vaya collejón que le ha pegado mercado. Michel. Roque Mesa. Jesús Navas. Un jugador a mí que me encanta. Parolo. Eber Vanega. Un jugador también maravilloso. Quinton Promes que nos va a dar problemas. Ben Yedder y Muriel. Hombre. Yo la delantera de Sevilla. Hace dos años la tenía en el comunio. Y era un dolor de cabeza continuo. Las fotitos que se están haciendo ahí. Para el Instagram. Y la alineación del Sevilla. Que como veis. Cambia mucho con respecto a otros equipos que nos hemos enfrentado. Un 3-1-4-2. Vamos a tener que cuidar mucho el mediocampo. Sobre todo pues a línea de cuatro que nos presentan ahora. Con Promes, Vanega, Parolo y Navas. Y luego en punta a Luis Muriel y a Ben Yedder. Ben Yedder que como digo. Le he tenido en el comunio mucho tiempo. No solo hace dos años. También el año pasado en otro comunio que estoy. Y que dolor de cabeza me da. Madre mía. 4-3-3. Nacho Calero, Guitembo Llano. Esta es la alineación nuestra de siempre. Anselmo Parujo de manager. Maravilloso nombre. A Noir, Michel y Alcaraz. Ibi, Enesunal y Keiko. Bueno, partido que empieza. Empezamos con mucha jarana. Vamos allá. Vamos a presionar un poco el balón. Vamos a tener problemas para tener el balón en este partido. Ya os lo anuncio. Venga, presionamos ahí el balón. Vale, Michel. Uy, Alcarazes. Le voy a dar aquí a banda. Vale. Buen balón. Aunque va un poco fuerte. Pero me vale. Vamos a dar aquí atrás. Guitempa Boyullos. Boyullos. Que lo vamos a dar aquí para Ibi. Ibi ha trabajado bastante. Vale. Eso no me gusta. Vale. Bien ahí Nacho. Presionamos un poco la salida. He hecho una indicación anual que no han escuchado. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Que en el balón de Quinton Promes tenemos que echar. El portero mío. Ahora hay bien. Bien, chavales. Bien. Vamos a ver la que a banda. Cuidado con ese paseo. Boyullos. Por favor. Cuidado. Boyullos. Tenemos que cuidar. Cuidado. 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 Tenemos que encima de ese balón. Tenemos que encima de ese balón. Están en la frontal. Mucho cuidado con esos balones. Por Dios. Ay madre que empiezan a hacer así. Cuando empiezan a jugar así. Cuidado. 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 Fuera ese balón. Bien. Boyullos. Minuto 5. Estamos ahí con el agua al cuello. Pero ya en Sevilla es que es otra la liga. Bien. Ahí que viene. Ahí que viene. Ahí que devolvemos. Ahí no te has enterado Javi. Venga. Volvemos Javi. Viene que con. Viene que con. Cuidado. 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 Tenemos que despejar ese balón. Quitián. Cuidado. Están jugando muy bien ellos. Madre mía. Como empezó a Sevilla. Fuera ese balón. Madre mía. De verdad. Como presionan. Tenemos que despejar. Corner. Bueno. Pues ese sería. Que empieza a tener bastante presencia en nuestra área. Primer tiro de Jesús Navas. Y. Primer. No. Ha pegado en la puntera. Así ahorro que me sale. Que ha pegado el tiro. Pero buena señal de. Guitian. Vaya grito en su parujo. Bien. Ahí. La presión. Fuera ese balón. Bien. Ahí. Como está. Como está en Sevilla. Ahora. Tenemos que aguantar. Bien. Bien. Poison. Tengo que presionar. De alguna manera. Tenemos que quitar presión. Ahí. Bien. Y. Buen balón. Buen balón. Bien. Bien. Tranquilo. Buah. Hemos perdido el balón contra Aquillar. Aquillar también lo tuve en el comunio. Ahora que me acuerdo. Temos que encimar de alguna manera. Hay mucho espacio ahí. ¿Eh? Hay mucho espacio. Buen balón contra Aquillar. El partido. Muy blanco para nosotros. Hemos pillado una contra. Bien. Hay Mitchell. Bien. Hay Mitchell. Que cogemos el balón. Bien. Mitchell. Damos a Enes. Muy bien. Hay Enes recuperando. Damos arriba. Nada. No puedo ganar el. En el cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Al menos algo podemos hacer ahí. Presentando batalla en la. En el área contraria. Bueno. Ya hemos tenido la presencia en la contra. Esa va a ser el objetivo en este partido. Tener contras. Oh. Qué bien está tener el balón en Sevilla. ¿Eh? Vamos a darle aquí. Vale. Bien. Voy a devolver aquí a primer toque. Muy bien. Venanuar. Vamos a devolver a banda derecha. Pase corto y tenemos que sido largo. Enes. Pero bueno. Da igual. Seguimos. Una batalla intensa. ¿Eh? Vaya. Vaya. Comienzo de partido. Minuto 14. Ya parece que llevamos media hora. Cuidado con Quincy. Cuidado con Quincy. Que tiene mucha velocidad. Viene Moyano. Viene Moyano. Cuidado. Peligro. Adentro el culamen a Calero. O sea, culare. Vale. Bien ahí el despeje. El despeje. Madre mía. Tenemos que expresar en tres cuartos. Bien ahí. Bien ahí. Vamos. Tenemos que. Vamos a la banda izquierda. O el balón. Buena incorporación de Nacho. Vamos a. Vale buena. Buena el balón. Tenemos que ponerla. Tenemos que ponerla. Hoy. Resita. He hecho un caño ahí. Pero bueno. Esta buena idea. Vamos a vivir. Falta ahí nuestra. Y creo que nos sacamos una tarjeta con Enes. Hemos llegado muy tarde. Sí. Nos sacamos una tarjetita con el Sunal. Novedoso esto. Novedoso. Una tarjetita con el Sunal. Hemos llegado muy tarde. La falta ha sido muy clara. Pablo Machir que lo dice muy claro. Y primera tarjetita que nos sacamos. Bueno pues el Sevilla que empieza a animar fuerte. Y nosotros que tenemos que de alguna manera bajar un poco los ánimos del equipo de la afición de Sevilla. Porque nos está agobiando un poquito. Ya no solo el equipo sino también un poco el ambiente. No. Yo veo mucha más presión en el ambiente que contra el Madrid. Para que el ambiente de Sevilla es diferente. Tenemos que despejar ese balón de alguna manera. Bien ahí Alcaraz. Cuidado con Navas. Cuidado con Navas. Fuera ese balón. Vamos a ver aquí en corto. Vale bien. No sé quién es este. Creo que es Ibi. Por esa barbita de Santiago Abascal. Se tira un aire a Santiago Abascal y Ibi en el FIFA 19. O es cosa mía. Pero vamos. Cuidado madre mía. Madre mía ese balón fuera. Galero. Vale. Vale que buena ese balón ahí a Keiko. Estamos solos. Pero nos van a ganar en velocidad. Vamos a darle templanza a esto. ¿Qué queréis? Que ya vemos a partir de la posición Ibi Santiago Abascal. No sería mala idea. La lástima es que... Bueno el tiro ahí. Y bueno. Buena para Devaklitz. Y el tiro a Danua. Danua sobre todo haciendo la tradición. Hemos tenido una buena llegada por ahí. Un buen tirito. Y además el tiro va muy bien. Tiro bajo. Apenas que Poison Ibi no va por la derecha. ¿Verdad? Pero bueno. Bueno. Míster que vamos a hacer un saca que a primer palo. Como siempre. Buen remate. Casi, casi. Ahí recuperamos. Voy a centrar. Bueno, centro. Bueno, centro. Vale, 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 vale. Vamos a dar aquí. No, la banda izquierda. Voy a volver aquí a pase largo. Va a ser fuera de juego ese. Está lesionado. Creo, ¿eh? No es una... Si se duele del brazo. Sí, se estaba doliendo y estaba en posición adelantada. Sí, 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 sí. No recomiendan el cambio, pero no lo voy a hacer. Porque muchas veces los cambios de FIFA, ¿veis? Cuando te ponen la tirita es que ha sido un golpecín. Y claro, cuando son golpecines no peligra la suerte del jugador. Así que, pues lo voy a tener todavía en el once. Por si acaso, no es nada grave, ¿no? Vamos a seguir teniendo. Bueno, en la entrada ahí. Tenemos que espejar ese balón de alguna manera. Fuera, Guitián. Portero. Hoy, madre mía, madre mía, madre mía. Fuerte, fuerte. Está gritando Anselmo porque está pasando lo que está pasando. Luis Muriel que la tira afuera a puerta vacía, ¿eh? Hoy veíamos a Santiago Abascal en primer plano, pero desenfocado. Tenemos que hacer algún cambio. No me está gustando un pelo esto, ¿eh? El medio campo del Sevilla nos está destrozando la salida de balón y tenemos que encontrar alguna manera de solventar esos problemas, ¿eh? Bueno, recuperamos el balón un poco con Mitchell, ¿vale? Alcaraz. Tenemos que tener un poco más de tiempo el balón. Mitchell que lo sabe. Vamos a dar un poco de pausa. Eso es, anual por aquí. Voy a dar el primer toque. Bien ahí. Quiero que era Abascal. Vale, cuidado. Vale. Vale, 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 buen balón ahí. Nada. Uy, 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 qué buena, qué buena, Keiko. Matapalomas. Va a haber córner, creo. Nos recomiendo otra vez el cambio, pero no lo voy a hacer. Poder seguir a Keiko. Bueno, no ha metido ningún bolito. No, no tenemos córner. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que ir a... Se incorpora el segundo palo Goyullos. A ver qué puede hacer. Vamos a hacer aquí el primer palo a ver si funciona. Buen córner. Muy buen remate de Guitián. Guitián está llegando muy bien ahí al primer palo con esta estrategia. Ya se ha metido un golito en el Bernabéu. Aquí ha tenido una llegada. Y no sé por qué me da que va a ser una jugada que vamos a utilizar mucho en temporada. Porque yo la veo muy efectiva. Un poquito chetadita, como se suele decir en los lores de estos gameplays de los creadores de contenido de YouTube. Así que ya digo que está un poquito chetada las jugadas ensayadas. En mi opinión. Bueno, aquí veis que hemos recuperado el balón. Hoy vamos a recuperar el balón con el sonar, pero no había manera. Vale, vamos a ver si presionamos ahí. Vale, buena presión. Vale, bien Alcaraz. Vamos aquí a Bascal. Y vi a Bascal que no la da. Vale, Anuar. Buen balón, buen balón, buen balón, buen balón. Qué buen balón. Vamos, Yvi. No, damos ahí al centro. Tenía que darlo en pase corto. Vamos a ver a la banda derecha. Vale, aquí tenemos a Mitchell. Podemos... Y estoy haciendo un poco remolón a ver si me hacía una entradita. Tenemos que despejar, vale. Vale, bien. Cuidado ahí, cuidado ahí con Quinton Promes, con Quincy, no con Quinton. Viene Moyano. Muy bien Moyano, eh. Muy bien Moyano. Moyano manteniendo el tipo contra Promes. Cuidado ahí. Se viene arriba la afición de Sevilla. ¡Oh! Cómo sube el volumen esto. Es horrible. Vale, bien Mitchell ahí. Vamos a ver a Keiko. Keiko aquí a primera. No está entendido Enes. Enes no sé si sigue lesionado, pero sí que sigue con la tarjeta amarilla. Cuidado con Promes. Cuidado con Promes. Está pillado Moyano en Bragas, está pillado Moyano en Bragas, está pillado Moyano en Bragas. Cuidado con Promes, cuidado con Promes. Madre mía. Bueno, pues tenemos córner. Sacan en corto, cuidado ahí con el balón. A ver Vanega que va a ser también peligrosísimo para nosotros. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí y se va afuera. Se tira al suelo del calor que hace, no me cabe duda. Bueno, nada, tiro muy fuera de su objetivo, vamos a sacar en el largo, tenemos que ver el partido complicado para nosotros. Veo mucha presencia de Sevilla, están llegando muchos de ellos. Cuidado con Promes, otra vez, Moyano, Moyano, muy bien Moyano, muy bien Moyano, pese a que se te ha ido, pero muy bien Moyano ahí. Qué peligro tiene Promes, hay que sacar ese balón. Está costando muchísimo este partido. Cuidado ahí. Intentando hacer falta, eso es, no hagamos falta, vale, viene ahí a Noir. Qué difícil va a hacer falta ahí, ya te lo digo. No, Navas además que nos quiere sacar rápido, que cree que haya falta, balón parado al borde del área. Mucho peligro ahora. Mucho peligro ahora. Cuidado, uf, qué peligro está teniendo Sevilla. Vamos a hacer algún cambio porque esto no me gusta un pelo, eh. Esto no me gusta un pelo. Vamos a ver qué puedo hacer con Moyano. Con Moyano, no, vamos a ver. Esa banda derecha tenemos que cortarla de alguna manera. Voy a bajar a defender con Keiko. Lo tiene bajar a defender. Pues entonces voy a poner un apoyo defensivo básico. Y así obligo a que Promes también tenga que bajar a defender. Sí. Puede que sea muy arriesgado, pero yo es la única opción que le veo. Y quedarse en banda Keiko. No, el tiro ha sido muy bueno de la falta. No sé si quién ha sido, creo que ha sido Promes. Pero bueno, tenemos que hacer de alguna manera, generar peligro y que esa banda izquierda del Sevilla no tenga tanta presencia, eh. Cuidado ahora con la banda derecha del Sevilla, claro. Vale, bien, Nacho. Vale, bien. Voy a dar el primer palo a Pascal. O no. No, venga, voy a seguir. Voy a seguir con Mitchell. Vamos a dar aquí. Bueno, el balón un poco corto. Uf, casi robamos ahí, ¿vale? Uf, qué bien ha salido ahora. Qué bien ha salido. Qué bien ha salido. Cuidado, Boyuyos. Cuidado, Boyuyos con la contra. Cuidado, Boyuyos con la contra. Hay que volver, Boyuyos. Eso es. Viene ahí la lucha. Viene la lucha. O sea, ese quizás puede ser el talón de Aquiles de ellos, eh. Sacar la presión de balón, presionar esa presión de balón. Viene Mitchell, viene Mitchell. Bueno, y el reemperación de Acaraz. Tenemos que centrar. Bueno, hace... ¡Uy! Qué pena, he centrado muy mal. Pero minuto 45, una pita al descanso, una de estas, eh. Tenemos que hacer faltita. Tenemos que ir en patacera al descanso. Vale, viene Moyano. Se va a ir fuera. Minuto 46. Nos quedan dos minutos de descuento. Nada, no recuperamos el balón de ninguna manera. Ale Mitchell aquí abajo, de acuerdo. Bien, Ibi. Oh, qué buen equilibrio de Ibi Abascal. Vamos a dar aquí a mano izquierda. Voy a zumbar. Voy a zumbar de nuevo. Nada afuera. Buen tiro, doble tiro de Nacho. Tiro abajo el primero y el segundo. Me quería asegurar de que fuera alto. Y he pegado un fanbombazo. Así que, bueno. Me mata una paloma. Pero bueno, vamos allá. Bueno, yo creo que va a pitar una de estas, ¿no? Sí, hombre, debería. Aunque podría haber recuperado el balón. Que vaya jodida que me ha hecho. Bueno, nada. Pues... Cero, cero al descanso. Y vamos a ver qué tal se nos da... Se nos da la cosa, eh. No se ha pasado que justo cuando estás jugando a esto te empiezan a mandar mensajes, Whatsapps, Telegram y esto. Que no os pase. Que no os pase. Madre mía. Además me dicen por aquí, coherencia. A veces falta coherencia. Pues desde luego que falta coherencia. En el juego falta coherencia. Los mensajes de grupo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces la tarjetita. Voy a narrar un poco lo que ha pasado en esta primera parte en estos highlights, ¿no? Highlights. Bueno, la tarjetita que le han sacado en el jornal. Este ha sido el primer remate que hemos tenido con N, sí, con N, Sanuar. Con Anuar al palo corto. Ha parado muy bien el portero de Sevilla. Y Anuar que está teniendo una presencia en esos tiros, ¿eh? Esta ha sido una ocasión que ha tenido en Sevilla con Luis Muriel. A puerta vacía. Masip que ha salido a por uvas. Pero bueno. Y Bia Bascali en primer plano tapándonos del plano. Pero bueno, da igual. Yo no sabía que era pleitica el patrocinador de Sevilla. Pero bueno, ahí tenemos el remate de Guitián. Que ha sido una patada karateka ahí. Que se ha ido un poco alta. Y bueno, la verdad que no hemos tenido mucha presencia nuestra en el área contraria. Otra cosa que no ha pasado con el Sevilla. Que el Sevilla ha tenido muchos tiros con peligro. Esta ha sido una de las faltas con promes. Una falta así como tipo cristiano soplado, ¿verdad? Masip ha estado más tranquilo de lo habitual. En esa falta. Y bueno, empate a cero. Con sensaciones muy encontradas. Sensaciones muy encontradas porque en algunos momentos sí creo que podemos crear peligro. Pero en otros momentos yo creo que estamos totalmente a merced del Sevilla. Razón por la cual yo voy a cambiar la formación y vamos a ver si podemos conseguir alguna mayor presencia en esos tres cuartos de campo contrario. Vamos a ver qué puedo encontrar por aquí. A mí me gusta mucho el 3-5-2. Pero quizás es muy arriesgado jugar contra el Sevilla con un 3-5-2. Pero también es cierto que ya no solo como entrenamos y en la vida real yo me caracterizo por ser un tío con muchas agallas. Así que vamos a ver, si vamos a ponerle cojones, le vamos a poner cojones. Así que quizás me puede interesar un 4-3-3 con un al haciendo de falso 9, pero no me termina de convencer del todo. No me termina de convencer del todo. Vamos a poner a una más arriesgada. Esta me gusta mucho. No, esta no. Aunque esta tampoco viene mal. Un 3-5-1-1. No viene mal porque les echamos a tres tíos a encimar a los cinco del medio campo de ellos. O sea que no es mala opción esta. De hecho vamos a optar por esta. Vamos a optar por esta. Vamos a ir arriba. A Nacho le voy a poner a banda izquierda. Enesunal en punta. Vale. Esto lo veo bien. Que con la derecha. Yo lo veo bien. Sí, lo puedo ver bien. De enganche a Ibi. A Pascal. Ahí es donde tengo la duda yo. No, Moyano ahí está muy bien. Ahí Moyano está muy bien. A Anuar, vale. Mitchell aquí. Vale, Ibi ahí. Sí, lo único que voy a poner a posesión. O equilibrado mejor. Voy a cambiar una instrucción rápida de Nacho. Sobre todo para el tema de bajar a defender. Porque claro, dados cuenta que os lo dejo en apoyo defensivo. Es que el problema de esta formación es que va a haber mucha presencia en banda de los jugadores de Sevilla. Y si ya estamos teniendo problemas con la banda, quizás esto va a ir a más. Pero también es cierto que a mí lo que más me interesa es recuperar el control del balón. Me puede salir bien, me puede salir mal. Me da igual. Hay que tener narices y hay que jugar bien contra estos equipos. Hay que cogerles el balón. Y si ellos están cogiendo el balón, que había una estadística que nos han dicho que tenían 60-40% más o menos la posesión. Tenemos que recuperar esa posesión de alguna manera. Y es la única manera que yo lo estoy viendo contra este Sevilla. Poner a seis tíos en el medio y plantarle las cosas. No, esto no es... Esto desde luego que no es... Yo estoy de acuerdo con las condiciones que me planta el Sevilla. No, 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 no. Yo voy a jugar con mi juego. Vamos a jugar a la posesión y vamos a ver si sacamos un resultado positivo de este partido. Ya habéis visto que estoy aquí cambiando muchas cosas. Quedarse en banda, jugar en corto, intercepciones agresivas. Estoy cambiando muchas cosas. Sobre todo porque hay que ir de tú a tú. Ante estos equipos. Lo mismo me da perder de cuatro que de uno. Una victoria es una victoria y una derrota es una derrota. Y yo quiero puntuar contra este Sevilla. Así que vamos a ir con este 3-4-1-1. Lo llamaría yo. Y vamos a ver qué tal se nos da. Yo estoy convencido de que puede ir bien. Lo único que mejor voy a cambiar en vez de ahí vi... Voy a ponernos que al plano que tiene posición secundaria de enganche. Pero eso quizás va a ser más adelante en el segundo tiempo. Cuando haya un desgaste y vea qué tal han ido las cosas. Venga, vamos allá. Fijaros ahora que los centrales están un poco más abiertos casi a la esquina del área. Cuidado con esos balones que ahora estamos muy solitos en defensa. Vale, viene ahí Moyano. Voy a dar aquí en largo. Buen cambio de banda. Viene ahí Boyuyos. Pese a que vas a perder el balón. El control muy largo. Uf. Este es el problema. Que ahora vamos a tener muy pocos efectivos en defensa. Fuerza, fuerza. Ha dicho en segundo parojo. Hay que creer en esta estrategia. Venga, bien ahí. Viene ahí defendido. Tenemos que recuperar el balón de alguna manera. Viene ahí Ibi. Viene ahí a Bascal. Vamos a darla por aquí. ¡Ah! Corto el pase. Tenemos que encima de alguna manera a Roque. Vale, viene Ibi. Muy bien Ibi, ¿eh? Mucho despliegue ahí. Vale. Falta ahí árbitro. ¿Nada? Bueno, pues nada. No hay manera. Buen balón de Mitchell. Buen balón. Buen balón. Buen balón. Se nos enciman ahí delante. Cuidado con las bandas. Por Dios. Cuidado con las bandas. Por Dios. Vale. Tenemos que sacar ese balón. Vale. Vale. No había nadie. Está en el suelo Mitchell. Creo que se ha lesionado también. No me jodas. Vale, bien Boyuyos. Fuera ese balón. Vale. Vamos a ver a Mitchell. Ahora sigue Mitchell. El ranqueante. Voy a dar aquí. Voy a dar a Mitchell de nuevo. Está lesionado. No sé si es una lesión. O es otro en contraenazo de esos, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Porque habéis visto que a Enesunal ya no tiene lesión. O eso es lo que creo comprobar, ¿no? Enesunal ya no tiene lesión. Y Mitchell es otro en contraenazo. Si tiene una ambulancia es cuando hay que cambiar, ¿de acuerdo? Pero de momento no vamos a cambiar. Venga, chavales. Vamos. Vamos a aguantar ahí. Vamos a aguantar el tipo. Vale. Vale, bien ahí Alcaraz. Vamos a ver aquí a banda. Voy a devolver a... No voy a seguir yo solo por aquí. Venga. Ahora sí que voy a abrir a banda que está aquí Enes. No sé para qué se ha abierto tanta banda, he de decir. Aquí tiene que llegar Keiko. Lo pa' que tiene mucho recorrido que andar, ¿eh? Eso es el problema. Vale, viene ahí encima O'Michel. Vale, viene ahí de nuevo. Vamos a devolver aquí. Qué pase tiene Mitchell, de verdad. Vamos a dar aquí a Enes. Banda izquierda. Vamos, lo hacemos Enes. Vamos a zumbar. No, me he equivocado ya ahí pasando. Bueno, lanza a la banda derecha. Venga, va, chavales. Yo veo el equipo ahora un poquito mejor. Bueno, van a hacer un cambio. Van a enterar a Sarabia. Un cambio que a lo mejor no le viene bien a Sevilla, ¿eh? Porque tiene otro jugador ahí con posesión. No sé hasta qué punto le puede venir bien con la línea de tres que hemos puesto ahí. Yo creo que podemos hacer un cambio. Eso sí, en la formación voy a poner aquí en un lado a Enes Unal y en otro lado a Ibi Abascal. Ahí. Sí, yo creo que de segunda punta puede venir bien. De estrategia, instrucciones. Le voy a poner a Enes Unal que se vaya al centro de nada y se a la banda, que es lo que ha hecho. Que vaya de referencia. Intersecciones agresivas para que luche. Y que se quede arriba para las contras. Y a Ibi le voy a poner de falso nueve. Que eso era... Creo que aquí. Sí, falso nueve. Míralo. Y le voy a dejar en intersecciones agresivas y apoyo defensivo básico que hace arriba. Apoyo defensivo básico. Lo vamos a dejar ahí. Mitchell le voy a dejar que hace atrás al atacar. No, ataque equilibrado, que quiero que ayude. Esperar al rechace. O lo dejo en remates. Le voy a dejar en remates. Marcaje del centro. Libertad de movimientos. Vale. Vale, vale, vale. Aquí ya son pequeños remaches sobre la estrategia que había puesto en el descanso. De genio. Ha sido de genio. Además, a mí me gusta mucho el segundo palujo. ¡Ahí vamos! ¡Uy! ¡Uy! Casi me he pasado por hablar. Casi metemos un golito con Enes. ¿Qué ha pasado ahí? Además, hemos rematado el primer palo. Ah, para el portero. Y bueno, no hemos tenido la maldición del palo. Pero sí que hemos tenido una llegadita buena ahí. Muy buena la primera. Vamos a centrar ahí a donde veo el Boyullo. Tiramos, tiramos, nada. Esto es que conseguir el balón de Nesa contra haciendo una falta. Vale, viene y Alcaraz haciendo una falta. Hay que hacer falta. Nada, no hacemos falta. Siguiente partido 1 de diciembre. Bueno, de 1 de diciembre que todavía queda. Fuera ese balón por Dios. ¡Portero! ¡Madre mía! Tenemos que cambiar, ¿eh? Veo que como muy cambiado, no. Muy cansado. Es que no sé qué cambiar ahora Tengo dudas Tengo dudas y ahora estoy pensando qué hacer Porque puedo cambiar Bueno, vamos a verlo luego Cuidado con esos balones, por Dios Vale, viene ahí, encimamos un poquito Encimamos un poquito, Guitian Que no tengan el balón en esa zona del área Tenemos que subir un poco la línea de defensa Ha ido fuera de juego En mi opinión tenemos que subir un poco la línea de defensa ¿No recomiendan un cambio? No, no voy a hacer eso, voy a hacer el otro Voy a hacer un cambio un poco rompedor Porque no sé si meter aquí a Antoñito Fijad lo que os digo No, o poner Oscar Plano Vamos a poner Oscar Plano Sí, vamos a poner Oscar Plano en la banda derecha Y así os va al plano Si luego a mayores Mitchell está muy cansado Que va a ser que sí Le podemos poner en el medio Y en la banda derecha Por Antoñito Que tiene un poco más de resistencia Que esa va a ser la importancia Venga, vamos allá Buen balón ganado ahí de Ibi No, no veo manera Vale, ganamos el balón Tranquilos, estamos solos Tranquilos Parece que nos quema el balón Y eso no es cosa buena Alcaraz, vamos a ver aquí Eso es, que no nos queme el balón Que no nos queme el balón Vamos a ver aquí abajo No Arriba no, abajo Tenemos que encimar ahí Estamos sufriendo mucho contra Sevilla Estáis viendo que la posición de Sevilla Es uno de sus baluartes Vale, bien ahí Mitchell Pero se la has dado a ellos Tenemos que conseguir el balón de nuevo A Noir A Noir, dale atrás Atrás Alante no, atrás Ha pedido perdón Porque sabe que se ha equivocado Y último cambio No, segundo cambio de Sevilla Vale, vamos aquí Voy a dar a banda Vale, tranquilos chavales Tranquilos Tranquilos Eso es Damos atrás Tenemos a tres efectivos Aquí atrás Que podemos jugar abiertos Eso es A Noir Vamos a dar aquí Con tranquilidad Vamos a templar los ánimos Eso es Vamos a dar a banda izquierda Bueno, es bollullos Pero la voy a dar igual Voy a dar atrás de nuevo Eso es Con calma Con calma y buenos alimentos Balón en largo Eso es Que no nos pueda la presión Eso es Chicos Venga Hemos perdido el balón Pero recuperamos Eso La damos en largo Eso es Buena Creo que eso es que al plano La ponemos al punto de penalti No llega nadie Bueno, llegamos a alguien No sé qué era Nacho ha rematado Con pierna derecha Nacho está rematando mucho Y último cambio de Sevilla Si a Luis Moril Ya entra Andrés Silva Minuto 70 Minuto 70 Vale Nada No ganamos el balón El segundo parujo Que tiene dudas de que hacer Hace calorcito Hace calorcito Su padre que hace calorcito Para uno de Valladolid Que se vaya a Sevilla Es de lo que hace calorcito Vale Buen balón ahí De Nesuna Ahí le damos Muy bien Devolvemos Nada Está un poco el entorro En Nesuna Y estamos un poco el entorros Vale Bien Devolvemos aquí El primer toque Devolvemos aquí al medio No Se ha pispado también El Guillaher Vale Bien presionado ahí Qué genio Está Dios que al plano Buen grito Anselmo Fuerte ahí Vamos a dar aquí Estamos ganando terreno Bien ahí Enes Uf No ha forzado el penalti Puro milagro Temos que recuperar ahí El balón De alguna manera Bien ahí Minuto 73 Estoy mareado Y todo Del calor que hace Venga Tenemos que recuperar el balón Cuidado con esa línea Vale Bien ahí Anuar Bien ahí Anuar El pase un poco Buena entrada ahí De Nes Cuidado Peligro 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 Bien ahí Annes Uy Anuar Anuar para Mitchell Mitchell Vamos a darle aquí Vale bien Voy a dar aquí Mira la otra banda Mira la otra banda Mira la otra banda Bueno también me vale esa Mira por aquí Ay Larguito Bueno Nos vale chavales Nos vale de momento un puntito Que no está mal Vale Ven voy a yos ahí Vale Vamos a darle aquí En pase largo Nada Despeja el Sevilla Vale Cuidado con Sarabia ahí Vale encima Vamos a ver la banda Vale Se va afuera Vale vamos a ver Voy a dar aquí al medio Al medio Aquí otra vez Aquí voy a dar a banda Bueno no sé Vamos a aguantar balón Ibi por dios Vale bien encima Oye Mitchell Vamos a Nes Mira que bajó Mira que bajó el tiro Ay Ibi no ha llegado De puro milagro Había dado a tirar Pero no ha saltado A la animación bien Bien Nacho ahí Fuerte ahí Fuerte 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 Tenemos que recuperar Nada No recuperamos No recuperamos Vale y Alcaraz Bien Muy bien Alcaraz Vamos a dar por aquí Nada Hoy Ese baloncito Por dios Aquí abajo De nuevo Voy a zumbar Voy a zumbar Buen zumbar Buen tiro No hay manera No hay manera No hay manera Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Y voy a cambiar No ahí vino Quiero cambiar Bueno si vamos a poner A Daniel de verde Que nos puede dar Un poco más intensidad Le vamos a poner A Segundo Segundo delantero Por la izquierda Y luego más adelante Voy a cambiar O no sé si cambiarlo ahora Si vamos a hacer doble cambio Voy a cambiar A A Mitchell Por Oscar Plano Y a Oscar Plano Voy a poner en su lugar A Antonito Ahí eh Antonito tiene mucha resistencia Tiene mucha presencia En banda derecha Es más ofensivo Que Javi Moyano Que no Julio Y nos puede dar resistencia No sé por qué No puede ir al lado derecho Ahora Eso es Y ahora A Mitchell Le quiero cambiar Por Antonito Aquí es Bueno cambio raro Cambio raro en el equipo Pero también es cierto Que tenemos a los dos laterales Nacho y Antonito Haciendo Hombre Puesta esa defensiva Es un 5-3-2 Pero bueno Podemos tener una presencia En banda ahora Con Antonito Con esa resistencia Que tiene Doble cambio Lo que pasa es que Quiero que se haga efectivo Todavía no lo han hecho Tiene que salir el balón fuera Tiene que salir el balón fuera Nacho Fuera Pero tiene que ser a banda No al centro Melón Cuidado con esos balones Cuidado con esos balones El cambio todavía no ha sido efectivo Fuera ese balón Vale Mitchell Tiene que ser efectivo el cambio Buen balón de Mitchell Que balón de Mitchell Se están viniendo arriba Se están viniendo arriba Y no me gustan pelo Cuidado con la defensa Un pasito atrás María Un pasito para adelante Y el balón al portero Aguantamos el balón Fuera ese balón Por Dios Quiero que el cambio Se haga efectivo Necesitamos Sangre fresca De que fuera un tiburón ¿Verdad? Pero No Me hace falta energía Vale Buen balón ahí Tenemos que haber sacado El balón fuera Cuidado ahí Bien Alcaraz Bien Alcaraz Cuidado ahí Tenemos que despejar Ese balón Cuidado Bueno se va fuera Bueno Afición se veía Que se viene muy arriba Pero nosotros también Vamos chavales Vamos Nos han pitado córner Que hago en la madre Que lo parió Fuera ese balón Fuera ese balón Madre mía Como estamos sufriendo Estas partes del partido Nos cuesta muchísimo Contra este equipo Pero nosotros vamos a subir arriba Quiero ganar Quiero ganar Señores Vamos a echarle cojones Esto Bien señores Bien Vamos ahí Cuidado con el Sevilla Pero nosotros tenemos aquí La posesión ahora Minuto 89 Vamos a echarle narices Buena El balón ahí alto Vamos que podemos ganar El balón Bueno No había nadie Tres minutos de descuento Yo creo que el partido Va a acabar por empate a cero Pero vamos a ver si rascamos algo más Presionando un poquito ahí Claro que sí Presionamos 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 Eso es Ahora están ellos un poco cansaditos Venga vamos Venga una entradita Y claro que sí Otra entradita Claro que sí Muy bien Antoñito Muy bien Antoñito Le voy a dar aquí El paso un poco largo Creo que el partido va a terminar aquí Encimamos un poquito Nada Tenemos que encimar ahí Tenemos que encimar ahí Tenemos que encimar ahí Vamos chavales Que queda muy poco Segundos ya Última jugada Venga señores Bien ahí Venga Bueno pues sudando Vamos a con empate a cero Bueno pues partido Que empieza Termina con el mismo Resultado El descanso Con empate a cero Y bueno Al menos Acamos un empatito Que sí que es cierto Que parece que es la última tradición Del equipo Pero por como se estaba planteando El partido al inicio Y al final Desde luego Que es un regalo Para nosotros Un resultado Que yo creo que nos puede venir muy bien Para sumar puntitos Y quitarnos del descenso Y un resultado Que no le quita Al Sevilla De las posiciones complicadas Del descenso Porque el Sevilla Está más abajo de nosotros Y un empate No le sirve de nada Así que bueno El objetivo De momento está cumplido No hemos perdido En la visita a Sevilla Y solo nos queda Pues mejorar un poco Desde luego El juego del equipo En este De cara A los próximos partidos Que tenemos Contra el Eganés Y contra el Eibar Así que bueno Yo creo que Ha habido rachas En este partido Con el cambio de estrategia Ha habido un cambio En la película Del encuentro Y hemos hecho las cosas Más o menos bien Llegando a Aria Con Anuar Teniendo nuestras oportunidades Hemos tenido Esta de Anuar Y luego una que hemos tenido Más adelante Con Enes Unal Que ha parado muy bien El portero Que nos podía haber dado La victoria Esta ha sido una ocasión De Sevilla muy clara Que ha tenido también ellos Y bueno Estamos ahí Estamos en la lucha Estamos compitiendo Y es una cosa Muy importante El seguir compitiendo Pese a las penurias El seguir luchando Pese a que vea Las cosas poco claras Esta ha sido otro remate Que hemos tenido Con Guitian A primer palo Al poco del comienzo A la segunda parte No Esta ha sido Casi al final De la primera Así Y bueno Ya veis En principio El equipo Yo creo que está respondiendo bien Está jugando bien Algunos momentos En otros partidos Nos está costando Pener el balón Pero bueno Yo contaba con ello Ya no solo el partido Del Sevilla También con el partido Del Madrid Y el Betis Nos cuesta muchísimo Enfrentar a equipos Que tienen posesión De balón Pero bueno En la vida real También es una cosa Que está pasando Esta ha sido la ocasión Que hemos tenido Y con Enes Unal El centro A primer palo El remate Enes Unal Que iba de libro Y a dar en el cabolo Del portero Y córner Que ha sido efectivo Para nosotros Que luego Ha generado otra ocasión De peligro Pero bueno Hemos tenido Nuestras oportunidades Como bien he dicho Y yo creo Que el empate Fijaros Que lo que os digo Que pese a la posesión Del Sevilla Y a las llegadas Que he tenido Yo creo que ha sido justo Un empate Que nos viene Bien más a nosotros Que a ellos Porque ellos No es justo No es justo Que el Sevilla Esté en posiciones De descenso Pero bueno Desde luego Que no es un resultado Bueno Porque siempre Se prefiere ganar Pero bueno Mejor que una derrota Un puntito No viene mal Así que nada Nosotros vamos a despedir Este resumen Del partido Y vamos a ver Como continuamos El modo carrera En ese modo manager Ya que tenemos En el cual Tenemos que gestionar Un poco Las idas y venidas De nuestros jugadores Yo tengo muchas dudas De que hacer con el equipo A día de hoy Sobre todo porque El mercado invernal Está a la vuelta de la esquina Yo tengo algunos Descartes Desde luego muy claros Uno de ellos Va a ser Oscar Plano Oscar Plano No me gusta nada Oscar Plano Está enfocado Sobre todo Para ir a una banda Y ahora la tenemos De enganche Entre el medio campo Y la delantera Y tampoco es una figura Que a mi me guste mucho En el medio enganche Porque no hace las cosas Muy bien O al menos no me gusta Como hace las cosas Y luego por otro lado También no nos tenemos Que engañar Que cuando llegue Sigus O en el mercado invernal Pues esa figura Ya está más que tapada Así que Vamos a continuar La aventura De este modo manager Voy a cambiar Los entrenamientos Ahora a continuación Antes que ver Cómo está la cosa ¿Veis? Efectivamente Pues con un puntito No está mal Nos salvamos un puntito Por encima del rayo Sí, el Sevilla Está un puntito por debajo El de ganes Le tenemos ahí El Eibar También le tenemos ahí El Getafe También lo tenemos ahí El Español Lo tenemos ahí Y el Betis Lo tenemos ahí Mi arma Así que Nada Bueno Vamos a seguir con esto A no ser que venga aquí Un invitado Pero ¿Qué pasa contigo? Ay, qué mojo Ay, madre En fin Me mata este bicho Bueno, aquí vamos A esto A narrar un poco Lo de La clasificación del Pucela Bueno, aquí veis Que Estamos en la posición Decimo cuarta A un puntito del Getafe Igualitos Con Leganes Eibar Que esto No me chupes el micro Y que esto Y nada Vamos a ver Cómo Cómo podemos encarar un poco El partido Contra el Leganes Que va a ser el próximo Que vamos a tener casualmente Y voy a ver Si puedo hacer algún fichaje Bueno, algún fichaje Más que hacer algún fichaje Vamos a A controlar primero El entrenamiento Que tenemos aquí pendiente Voy a poner En En el entrenamiento A Queco Que quiero mejor La puntería de Queco ¿Cuál era el de puntería? Que ritmo Sí, que ritmo No pare Volver al primer toque Creo que era Sí, volver al primer toque Aunque bata el portero No me disgusta Pero este mejora más cosas Sí, le voy a dar Le voy a dar candela Volver al primer toque Tengo dudas Nada, venga Vamos a volver al primer toque De segundo jugador ¿A quién voy a poner entrenamiento? Ah, sí Al canterano Me interesaría Bueno, también me interesaría Mejorar la resistencia de Mitchell Pero que no me olvide De gracia Al canterano Que No sé por qué me da Que nos va a venir de mucha utilidad De aquí A final de temporada Vale El ritmo no pare Ha aumentado a Mitchell Para que aumente la resistencia Que es uno de los problemas Que tiene Que tiene Mitchell Vale, voy a seleccionar A gracia al canterano Y le vamos a seleccionar Algo que pueda mejorar Hombre, sugerido Este no está mal El control de balón Y regates Sobre todo el control de balón Me interesa mejorarlo Nada, le vamos a dar a ese Y ¿Qué más puedo mejorar? A Nacho No, a Bollullos Le querría mejorar bastante La velocidad Es que la velocidad De 64 para un central Y además del perfil Que a mí me interesa Con Calero Que cubre un poco Las subidas de Nacho Me puede venir muy bien Paquetean también Es que los dos No es que sean precisamente Balas Este me vendría muy bien Vamos a dar a este Aunque no mejora velocidad Pero mejora un poco Las intersecciones Y todo Y en el último En la última selección Voy a coger a Tengo dudas ya Puedo coger a Joel Para mejorar un poco a Joel Porque es cierto Que Jordan Massive Es más bajo que Joel Y a mí me da menos seguridad Que Joel Por lo alto Pero para que Joel Claro, tiene unos reflejos De Chichinagua Así que vamos a mejorar Un poco los reflejos de Joel No voy a dar a comenzar O sea, esto de opciones Vale, es que estoy viendo Los preajustes de entrenamiento Que da opciones Vale, el que mejor ha entrenado Ha sido Joel A, B, C, D A, B, C, ZAR Vale Pues mejoramos la colocación Reflejos y estirada de Joel Que está bien Bueno, un poquito Tampoco mucho Voy a continuar Uy, uy, que veo micrófonos ahí Pero antes de nada Quiero cerrar unas cositas Que tenía aquí Pendiente Saber que me acuerdo Ahora que era Bueno, voy a continuar A ver si me llaman Para las ruedas de prensa Que a mí está Las ruedas de prensa Yo ya no sé Si sea por deformación profesional O por qué Pero a mí me encantan Así que Anseo para lujos Los medios están reunidos Dime si quieres Por favor Hombre Hombre que si quiero Y vamos a rajar ¿Sobre quién? ¿Sobre Mauricio? ¿El entrenador de la ganés? Hombre, pues desde luego Vamos a rajar de Mauricio Pellegrino Y le voy a elogiar Así se fía un poco ¿Eh? Y lo mismo Va muy crecidito Contra el partido Contra nosotros ¿Sabéis? Y eso nos puede venir muy bien Así que He elogiado a Mauricio Pellegrino Y ahora quiero ir A por Quiero ir detrás De Kevin McAllister Que era un lateral izquierdo De Argentinos Juniors Que le habíamos echado El ojo jovencito Lateral izquierdo Pero que es diestro Es decir Yo creo que lo podemos Hasta reconvertir Al lateral derecho Y luego sacar al mercado Más adelante A Antoñito Que desde luego Que va a ser Una de mis prioridades Estamos deseando Iniciar la negociación Hoy, 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 hoy Estamos deseando Reunirnos contigo Para hablar contigo Para hablar de las condiciones De mi traspaso Rave de Oriza Estoy ilusionado Con posibilidad De unirme al equipo Y espero que las iniciaciones Salgan bien En caso de que no se inicie La negociación Pronto Bueno, perderemos Ya empezamos con las amenazas Perdemos interés En seguir adelante Con esta cuerda Que necesito Tomar una decisión Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hola, Selmo Te envío mi informe Vale, contiene El enlace Si, esto es lo que hemos visto No, pero para abrir La negociación Tengo que ir atrás Tengo que ir atrás De nuevo A centro de traspasos Creo que era Aquí Y ahora era Aquí con la exclamación No, además la exclamación Lo dejamos claro Vamos a negociar el acuerdo Y además aquí Con Alsemo Parujo Que es un negociador nato Pues ya sabéis Que peligro Danger Danger Bueno, bueno, bueno Me ha venido Me ha ganado mucho Teneros por fin Por favor, sentaos Nos gustaría empezar La negociación Hablando del rol Que tendría McAllister En el club Hombre, eso está claro Hombre, mi interés Es que sea Suplente Jugador de rotación Que se va a llamar Tiene 21 años Rotación Teniendo en cuenta El resto del equipo A él le correspondería Tener la oportunidad De causar impacto Ocasionalmente como titular Y saliendo del banquillo Efectivamente Sueldo actual 4300 gambas Bueno, no está mal Están de acuerdo Bueno, todo vamos bien Mi cliente está satisfecho Con el rol que le has ofrecido Hombre, no pretenderás Salir a titular Japones El representante Además Han se mostrado Sonriente Eso es Muy buena señal Lo que me gusta Es el detallito De los vasos Ahí de plástico Entonces Seguir adelante Debemos a cortar La negociación Él quiere firmar 5 años ¿A dónde vas tú Con 5 años? No, no, no No nos calentemos 4 y vas que chutas Claro Está bien que sea joven Pero lo quiero vender Más adelante Claro, quiero decir Si sacamos pasta por él Y le mejoramos ¿No? Agariste Es satisfecho Con la duración Del contrato Que le has ofrecido Un contrato por 4 años Cumple sus expectativas Hombre, más le vale Más le vale Porque si no va a fin o este No, no En sermo Esta sonriente La sonrisilla Esa de pícaro No quiere añadir Una clase de rescisión Los cojones Esto quiere decir Que cuando termine Su contrato Dentro de 4 años Se puede ir gratis Ni de coña Ni de coña Aquí hay que pagar A pagar ¿Cuánto? Un euro No, no, no Vamos a poner Un milloncito Un milloncito Estaría bien Sí, vale Va a asegurar Esta inversión No sé si va a ser Poca la cantidad Pero bueno También tenemos la opción Más adelante De renovar el contrato Y ver hasta qué punto No, más adelante Dentro de 3 años Por Macarista Es una buena cifra Un argentino Siempre ha venido Muy bien En equipo Muy bien Pasemos a otros asuntos Nos discutí Su sueldo Y otros aspectos económicos Bueno Tened en cuenta Su calidad Su calidad Creemos que merece Cobrar 5500 gambas Por semana Podemos por requisito Una prima Por contrato Pero vamos a ver A ver A ver Criatura Vamos a ver No nos calentemos Para empezar Vamos a modificar El salario Y la prima Por contrato Porque esto De que tenga que Bueno La bonificación Eso lo quiero cambiar 25 Pero menos cantidad Eso es Más número De partidos jugados Porque claro Con 15 Lo cumple A la mínima Y el sueldo Te lo voy a bajar Un poquito Porque eso De 5500 Vale Tampoco vamos a poner Un euro Pero 5000 Hasta ahí Ese es mi tope Lo de la prima Por contrato Pues bueno 21000 Puede estar bien También el tío Se ha subido Un poco a la parra Está dispuesto A rebajar Sus exigencias A 5200 Joder Ya empezamos aquí A los chanchulleros 52.000 Por 10 partidos Disputados Sería tal Estoy a punto De mandándoles A la mierda Venga va Que es cierto Que McAllister Nos hace falta Sobre todo Para el lateral derecho Para Para suplir A Javi Moyano Y además Lo bueno que tiene McAllister Es que además De cumplir De suplente De Javi Moyano También nos puede cubrir Las bajas de Nacho Porque es lateral izquierdo Aunque es diestro Así que puede venirnos bien O sea que por eso Yo estoy dispuesto A arriesgar un poquito Por McAllister Además un perfil argentino Que pega mucho Y yo creo que nos va a venir bien McAllister Que obviamente no viene ahora Como habéis visto Y va a venir en mercado invernal Así que bueno Yo creo que en el mercado invernal Ya tenemos otro Fichaje Con el que contar A partir de enero A mayores de Sigurdsson Y de Basogoj ¿Qué es esto? De Manche Blanca 6 millones y medio por oscar plano o yo 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 hombre por supuesto esto voy a borrarlos porque luego me leo y luego tengo tantas negociaciones que parezco aquí mariano rajoy con las negociaciones sabéis así que vamos a andar bueno mariano rajoy yo creo que ya negociaciones no va a estar muy muy denso voy a quitar los de los de archivos de mensajes que tenía aquí una palestra cojonuda vamos a ir la centro de traspasos que quiero mirar esta oferta con detenimiento 6 millones y medio nos ofrecemos un 7 millones y medio el 7 millones 100 no te calientes esa te tiene el backpack como se llame 6 millones y medio está valorado en 6 millones buscar planos medio milloncito de más lo voy a negociar vamos a ver si podemos sacar 7 milloncitos si vamos a negociar con el negociador anselmo a ver qué tal se nos da aquí viene bueno 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 este el negociador de monche blackback este salía en el anual a mí me suena al menos este miente me gustaría fichar por los a oscar plano por 6 millones y medio podemos llegar a un acuerdo depende depende de ver agüita ya se ha ido la bestia proponer nueva nueva cantidad para el traspaso añadir cláusula pues para empezar por ser tan listo te voy a añadir una cláusula futura de futuro traspaso esto quiere decir que si a oscar plano le venden dentro de un añito nosotros nos llevamos al 10% que no viene mal y luego la cláusula yo no que yo no te voy a pedir 6 millones y medio yo te voy a pedir 6 millones 550 le hemos añadido poquito porque al añadir lo de la cláusula yo creo que va a estar más reticente a aceptarla así que yo creo que añadiendo tan poquita cantidad qué cojones vamos a subir vamos a subir sí por ahí queda muy poquito 50.000 250.000 demás así nos llevamos alguna cesión alguna historia no queremos que las negociaciones fracasen estamos dispuestos a pagar el traspaso me parece muy bien mira qué bien veis así se hace a gusto todo habéis visto el detalle de la pizarrita con todo el jugador en maraña y de los jugadores en área de narices no pues ya habéis visto como es el mismo parujo vale tenemos las negociaciones vale 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 ahora quiero ir a por luís milla que con la venta de oscar plano podemos tener bastante bastante pasta el problema que me acabo de dar cuenta ahora que yo soy gilipollas con todas las letras es que aparte me va a tocar el marluzo este negociador que a mí me cae gordísimo es que claro el dinero como muy bien nos está poniendo y arriba no viene hasta navidades o sea que voy a tener que hacer el gañán voy a tener que hacer el gañán y hacer un intercambio jugadores a ver si puedo dar alguno no a esto no les puedo dar tío no 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 a centrocampistas hombre si me suelto a mí no a michel no a luismi al tanque este que tengo aquí porque es cierto que ahora con fede pues ostras es otra cosa no vamos a intentar dar a luismi a ver si nos sacamos algo el país yo creo que nos van a pedir a luismi y un poco más de dinero porque el jugador luismi ya vale más de tres millones cuatrocientos o sea que bueno vamos a ver qué tal sólo estudiamos cambiar por milla en un acuerdo de trueque más dinero veis lo que os acabo de decir claro 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 no hay más nos quedaría más negativo no te voy a dar a mí ya luismi ya mayores claro luismi ya luismi y en mayores un milloncito doscientos puede ser buena cantidad voy a bajar un poquito que tampoco me quiero que más pelado que yo que sé y así si nos lo deniegan siempre podemos subir un poquito y así parece que hemos hecho algo un millón treinta mil veintin un millón veinte me sé así puede estar añadir cláusula no eso no porque yo no voy a vender luego con lo que nos ha costado vamos a ofrecer a usted por milla y trato negociador nato en anselmo parujo no sea nato tu oferta por milla es demasiado baja pero podríamos aceptar un mismo de 250 bueno ya empezamos también queremos incluir una cláusula de beneficios por futuro traspaso y recibir cinco por ciento del importe del traspaso si vendes a mí ya en el futuro esto es lo que os he dicho antes hombre esto está bien porque me parece muy bien lo de la cláusula porque yo no voy a vender a mí ya no sólo futuro traspaso no no y te lo aumento porque no lo voy a vender con lo que nos ha costado y voy a bajar un poco la suma del traspaso a lo que nos ha ofrecido él porque nos ha ofrecido un millón y medio digo dónde va este yo creo que ahí puede estar bien vamos a ver qué tal claro damos menos menos pasta pero le damos un porcentaje mayor esta oferta es mejor nos parece aceptable seguimos en contacto hasta pronto claro que sí hombre que negociadores anselmo que negociador veis así de a gusto así de a gusto negociador acuerdo claro lo que pasa que ahora vamos a tener un problema efectivamente pues vamos a hacer una de genios que va a ser vamos a mandar no 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 está bien está bien en la lista de transferibles bloqueado lo que voy a hacer a continuación es que voy a delegar este fichaje a alguien de mi confianza esta de mi confianza la mangará estoy seguro pero bueno a menos nos podemos asegurar o voy a guardar la partidita en el slot de fidehamut que no se me olvide que luego el guardo en resumen y la hemos liado y bueno yo con esto y un bizcocho mañana a eso de por la mañana y demás voy a grabar el segundo el siguiente capítulo en el segundo con el partido contra el leganés vale así que yo espero que os haya gustado este vídeo y nada mañana nos vemos de acuerdo damas caballeros hasta pronto y